Por acompañarnos, nos vamos hasta Sucre. 290 cadáveres con sospecha y confirmados de COVID fueron reconocidos por el Instituto de Investigaciones Pobrenses durante esta gestión. Más detalles con nuestro compañero de trabajo, Sergio Barañado. Hola Isa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte desde la capital del estado a esta hora de la tarde. Estoy con el director nacional del IDIF para que nos hable al respecto de los casos de levantamiento legal de cadáveres que se han levantado por sospecha o de repente positivo al coronavirus. Se habla de 290 casos a nivel nacional, pero la pregunta es, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué porcentaje se define esto? ¿Si en domicilio o en vía pública? Bueno, el Instituto de Investigaciones Forenses del 1 de enero a la fecha hizo el reconocimiento médico legal de cadáveres en un total de 290. ¿No? El 92% en domicilios, el 8% en vía pública, ¿no? Este 8% relacionado generalmente a que las personas estaban yendo a los hospitales, a un centro de salud para recibir atención, pero en el transcurso del viaje fallecía. Entonces es un 92% en vía, en domicilio. ¿Cuál es el protocolo que sigue el IDIF cuando hace estos levantamientos? Bueno, generalmente nosotros recibimos la llamada de la policía o del pariente mismo, entonces nosotros tenemos un protocolo, llevamos las medidas de desreliguridad más seguras, entonces el médico se cambia totalmente, se pone la indumentaria y va y acude y hace el reconocimiento médico legal del cadáver. ¿Cuál es el departamento con más incidencia? Cochabamba. Cochabamba tiene el mayor porcentaje, seguido de Santa Cruz y luego ya vienen los otros departamentos, excepto la paz que nosotros no realizamos ese servicio. Muchísimas gracias, doctor, por ese dato. Entonces, con esa información vamos a retornar a este estudio desde la capital después de haber conversado con el director nacional del IDIF. Muchísimas gracias a Sergio Barañado. Continuamos con Maggi.